¿Qué tal? Yo soy tu amigo Luis Valencia y el día de hoy vamos a hablar de tres películas que en lo personal se me vienen a la mente Una agrupación grupera valga la redundancia que mejor dicho es una banda sinaloense Y esto es como cuando entras por primera vez al concierto de tu artista favorito Esta parte es de la película de Home Nuestro nuevo hogar Ahí viene Capitán Smeg Mis amigos Y otra película que también me llamó la atención es Nomeo y Julieta En donde una expresión dentro de esta película me viene a la mente Y bien lo pudiéramos expresar cualquiera habitante de León, Guanajuato El segundo fin de semana de noviembre ¿Les gustaría un poco de diversión? Entonces saquemos a esta belleza al callejón ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar arrolladoramente Bien O como cuando realmente eres fan, 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 fan de la banda Y aseguras tener boletos para todos los eventos de la banda cercanos a tu casa ¡Drácula! Creo que es hora de irnos No me mates Soy muy joven Hay muchos lugares que quiero ver Tengo boletos para seis conciertos de la arrolladora ¡Ay! Me voy de aquí Ya déjate gritar Es imposible poder pensar con tanto ruido Esa parte de Hotel Transilvania me gusta mucho Bueno, yo soy tu amigo Luis Valencia Sígueme en Twitter en arroba Luis Valencia MX Gracias